hola hola mis lobitos hola hola buenas tardes hola miren que el día de hoy les quiero enseñar un bonito vídeo mis lobitos miren que el día de hoy andamos acá en huizúcar andamos en cuestión de trabajo obis y el día de ahora nos tocó venir hasta acá miren hasta huizúcar señores y miren que ha estado cayendo una buena tormenta mis lobitos miren que cómo está el cielo de súper nublado chicos miren miren está lloviendo ahorita se ha calmado un poquito pero miren cómo está el cielo ahí viene más más lluvia ya también miren miren acá tenemos un gran palito un gran palo de eucalipto miren ese que ven ahí es un gran palo de eucalipto mis lobitos así que miren el día de hoy andamos acá chicos en huizúcar miren estas casas qué bonitas yo no sé si son casas o qué serán pero miren qué grande yo creo pero miren que está lloviendo con todos los poderes ahorita miren así que el día de hoy nos hemos venido a trabajar acá huizúcar miren la tormenta está con toda la lluvia ahorita chicos miren pero quería enseñarles el vídeo que miren aquí está bien bonito fíjense andamos acá andamos acá miren en el súper el día de ahora y miren que aquí vamos a celebrar el evento en esta iglesia que ustedes miran acá miren esta es una iglesia miren y acá vamos a celebrar el evento hay el globito y toda la cosa y dice bienvenido miren así que les voy a dar un tour allá adentro espérenme miren que ya tienen arreglado bien bonito ya está arreglado bien bonito chicos miren aquí miren aquí adentro esta es la iglesia donde van a hacer el evento miren ya ordenaron ya arreglaron y toda la cosa miren está todo bien bonito bien preparado así que el día de ahora estamos acá chicos miren en cuestión de trabajo chicos o sea verdad y nos hemos venido a Tahuizúcar miren entonces acá en esta iglesia van a hacer lo que es el evento miren por allá está el payasito que también ya se está preparando miren ahí para el evento así que chicos casi no me van a escuchar porque está cayendo una gran tormenta miren allá miren como está enero la tormenta chicos allá ven pero quería hacerles el vídeo para compartirles un poquito miren que han arreglado bien bonito miren ahí ya están las mesas arregladas y toda la cosa miren que bonito han dejado han dejado súper decorado miren voy a dar un pequeño tour miren han dejado bien bonito todos están bien ordenados miren ahí los murales en la pared miren que chivos que están muyabos esta flor miren el toro gos chicos allá miren qué bonito está decorada la pared y miren por este lado está lo que es la decoración de la fiesta miren miren la piñata las bolsitas y toda la cosa miren han decorado bien bonito miren cómo han dejado ahí están las piñatas y todo miren de los Paw Patrol son las piñatas de los Paw Patrol miren que chivo wow wow está bien bonita la piñata miren de los Paw Patrol señores está todo bien chivo está bien bonito miren los murales que hay acá miren están bien bonitos los murales chicos así que yo quería darles el tour miren el compañero se llama Thiago miren ahí está el nombre y arriba feliz cumpleaños miren que bonito han dejado han decorado bien chivo señores miren dos añitos están cumpliendo el cumpleaños chicos así que han dejado bien bonito yo quería darles el tour miren por ahí está miren un mural de Monseñor Romero miren que bonito miren que bonito Monseñor Romero miren por ahí han dejado bien bonito chicos y el mural de la pared el toro go y toda la cosa así que chicas el día de ahora pues andamos acá miren aún no han empezado todavía el evento todavía no han empezado el evento pero ya 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 falta poco ¿verdad? y miren la tormenta que está cayendo niños está cayendo una buena tormenta ahorita chicos miren el cielo está súper nublado niños nublado 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 miren pero quería enseñarles el video que este lugar está bien bonito miren el cielo miren que yo ni una vez había venido aquí a Huizúcar primera vez que vengo y está súper bonito chicos aquí solo que vinimos en día lluvioso miren pero igual la lluvia es bendición verdad también así miren estamos sacando chaparrotos de agua miren la lluvia para la plantita la plantita se alera cuando le cae agua chicos miren ahí ven y está súper cerrado el cielo niños miren súper cerrado cerrado el cielo chicos miren o sea que se ve que va a llover un buen rato chicos porque no se mira que quiera limpiar ni nada por el estilo está súper súper negro negro el cielo miren por eso les digo que nos vinimos en día de lluvia chicos acá a Huizúcar miren pero vinimos a conocer porque yo no conocía a Huizúcar chicos miren este lugar está bien grande es una iglesia como lo repito es una iglesia chicos y está bien grande miren está bien bonito está bien bonito acá está bonito pero nos vinimos en día de lluvia miren acá es una buena tormenta miren que desde que veníamos está pero llover 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 niños desde que vinimos está lloviendo chicos y está lloviendo súper duro miren porque no es miren azota hasta aquí adentro la lluvia pero aquí andamos chicos y quería quería hacerles el tour quería hacerles el tour y enseñarles miren este lugar que está bien bonito bien bonito lugar me gusta está súper grande está bonito está bonito está chivo así que allá afuera yo les enseñé miren de allá venía yo de allá afuera así que chicos quería compartirles a ustedes el bonito video miren el lugar en el que andamos el día de ahora aquí andamos trabajando miren que ayer también nos tocó lluvia ayer que fuimos a la Wendy nos tocó lluvia también y ahora igual miren también pero si está lloviendo súper duro niños miren ven está con todo la lluvia señores así que chicos espero que el video les haya gustado así que aquí andamos en Wissucar niños andamos trabajando miren que yo porque como yo salgo hacer pintacaritas pues ando conociendo varios lugares miren aquí a Wissucar no haya venido fíjense y primera vez que vengo y está bien bonito aquí aquí en Wissucar está bien bonito así que aquí les comparto el videíto para que ustedes pues me dejen ahí su vista buena verdad pero oigan que tormenta la que está cayendo niños está pero súper duro la lluvia duro 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 está lloviendo pero duro así que yo quería compartirles a ustedes el video chicos de donde andamos el día de ahora miren está bien bonito acá fíjense está súper bonito miren el gran torobos que hay allá este es el ave nacional de salvador niños el torobos el ave nacional de salvador y el apart también tenemos el el palo de maquilisguat miren ve ahí está esa flor rosada que miran ahí es el palo de maquilisguat el torobos y la flor nacional miren esa flor que está ahí ve la flor nacional es la flor disote señores así que ahí están los tres miren el maquilisguat la flor disote y el torobos miren los tres cabalitos está bueno está bien bonito el mural ese miren está bien bonito me llega así que chicos es un placer siempre compartir con todos ustedes miren mis videos yo espero que les guste ahí un poquito compartiendo ahí con todos ustedes chicos así que aquí andamos en cuizúcar señores pues andamos acá trabajando verdad así que yo espero que el video les haya gustado siempre con amor y cariño recordarles que no olviden suscribirse al canal de la logista activen la campanita y compartan los videos chicos miren con esta rica tormenta pues yo me despido nos vemos chicos hasta la próxima bye bye bendiciones para todos los quiero cuídense y me invitan al café con pan que con esta tormenta si antoja si antoja un cafecito con un pan dulce así que ahí me lo guardan por ahí así que chicos nos vemos en la próxima espero que les guste el video me dejan su dedito arriba ahí por favor ok miren está bien nublado está bien oscuro cerrado cerrado todo señores miren con esta tormenta así que nos vemos hasta la próxima bye bye chicos vaya chicos miren les voy a hacer una toma desde aquí arriba miren que desde aquí arriba se ve se ve mejor la vista señores miren el mural que hay ahí ven dice San Bonifacio el que hace el bien dice ah ok miren este es un centro de poblar católico San Bonifacio formar para construir un mundo fraterno dice ahí ven vaya miren quería hacerles una toma desde aquí arriba miren ahí dice Plaza Cívica San Juan Pablo segundo dice ahí arriba miren y miren el mural que hay ahí a ver ahí ven así que miren me parece que no está más desde aquí arriba porque desde aquí arriba se ve más chivo señores miren wow miren desde aquí arriba se ve más bonito miren el cielo como está de nublado niños miren miren que nublado está el cielo santa madre como les digo está lloviendo bien duro niños vayan miren desde aquí arriba miren que chivo se ve para allá miren desde aquí arriba la vista está más bonita miren ahí ven wow sí desde aquí arriba se ve más bonito miren así que miren así ha quedado el local arreglado miren para la fiesta qué bonito ven qué bonito miren los murales que hay están bien bonitos chico miren están bien bonitos los murales miren wow está bien bonito y allá la gran lluvia miren así que miren le quería hacer una 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 toma desde aquí arriba que se ve mucho más bonito así que miren qué chivo se ve desde aquí arriba así que espero que le guste el video nos vemos hasta la próxima bye bye chico 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 Gracias por ver el video.